Las inspecciones de las autoridades panameñas al barco norcoreano procedente de Cuba con armamento ya están bajo la lupa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como ustedes saben, embarcaciones con armas o material relacionado hacia o desde Corea del Norte violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, tres de ellas, obviamente si se confirma que este barco tiene lo que sospechamos, sería objeto de interés de la Comisión de Sanciones. El Departamento de Estado confirmó que el proceso ya está en marcha. Como ustedes saben, existe un proceso ante Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad para determinar si hay una violación a las sanciones. Ese proceso está en marcha. El gobierno estadounidense respondió a los requerimientos de cooperación por parte del gobierno panameño y corroboró que acompañará el proceso ante la ONU. Incluye aspectos como la identificación del material a bordo, así como también poner a disposición personal que esté familiarizado con este tipo de inspecciones. Entonces estamos listos para ayudar. Y por supuesto, cualquier acusación sobre violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU es increíblemente preocupante para nosotros. La asumimos muy seriamente y por eso apoyaremos el proceso. Las sanciones no serían solo contra Corea del Norte, además del endurecimiento de las ya impuestas al régimen de Pyongyang. También Cuba las enfrentaría. En Cuba, al contrario, no está sancionada por todo el mundo, está sancionada por Estados Unidos. Pero esto puede llevar alarmas más a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, y puede poner a Cuba en una lista negra que sería mucho más profundo para ellos. Entonces, precisamente, las implicaciones de este caso llevaron al gobierno cubano a de inmediato no solo reconocer la posesión de las armas halladas. Además, en la citada nave se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto. Para empezar, implica que Cuba está aceptando que está violando las sanciones que les han puesto las Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos a Corea del Norte. Y que tanta credibilidad se le puede dar a estas explicaciones del gobierno cubano. Así respondió el experto en seguridad consultado por la Voz de América. Cuba ahorita está demostrando que está otra vez activo en moviendo, no simplemente armamentos, pero haciendo alianzas que podían llevar a un conflicto mayor, no simplemente aquí en la región, pero por todo el mundo. En todo ese sentido, yo creo que no tiene poca credibilidad, pero tiene mucho peligro. Al menos una semana se extenderá el análisis del material encontrado en el barco de bandera norcoreana procedente de Cuba, además de la inspección de todos los contenedores que hacen parte de la carga. Lina Correa, para la Voz de América.